Si estás cayendo, escucha, mira hacia el cielo Jamás te rindes, pide un deseo Toma mi mano y no sufres más Busca tu fe, vamos, levanta el alma Debes confiar que los milagros pasan Y las estrellas están por llegar Mira a tu alrededor, llénalo de color Si la luz comienza a brillar Tienta en esta canción, todo mi corazón See the fire shining through the sky Presnik, prijodit, open up your heart Tenemos hoy que celebrar Sonríe y baila, ya vayan, asaya Por siempre hasta el final Can with me open up your heart Que llueva la felicidad Que canten los coros Brasil es Luvoviu, yo te regalo mi amor Brasil es Luvoviu, yeah Y cantarle a Rusia con amor Brasil es Luvoviu, yeah Y cantarle a Rusia con amor Puedes conquistar el mundo entero Ponte un vestido lindo, hecha abuelo Que tú eres fuego, empieza a creer Mira a tu alrededor, llénalo de color Si la luz comienza a brillar Tienta en esta canción, todo mi corazón See the fire shining through the sky Presnik, prijodit, open up your heart Tenemos hoy que celebrar Sonríe y baila, ya vayan, asaya Por siempre hasta el final Can with me open up your heart Que llueva la felicidad Que canten los coros Brasil es Luvoviu, yo te regalo mi amor Brasil es Luvoviu, yeah Y cantarle a Rusia con amor Brasil es Luvoviu, yeah Y cantarle a Rusia con amor Brasil es Luvoviu Yeah Y cantarle a Rusia con amor Brasil es Luvoviu, yeah